Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos unos invitados muy especiales y son los representantes de la población LGTBIQ+, y nos acompaña el Consejero Municipal de Cultura, Michael Restrepo. Michael Restrepo es creativo, gráfico, editorial, escritor, estudio piano y técnica vocal, miembro electo del primer Consejo Consultivo LGTBIQ+, de Envigado, representante de la población LGTBIQ+, ante el Consejo Municipal de Cultura. Bienvenido, Michael. Muchas gracias. Y también nos acompaña David Meneses, artista visual, ilustrador, asesor creativo, místico y activista. Muchas gracias por este espacio. Bueno, quería darles la bienvenida a nuestro programa. Queríamos también mostrar desde la faceta de la cultura cómo va la población en estos temas, cuáles han sido los impedimentos, porque generalmente todo empieza con impedimentos, pero bueno, la idea es poderlos sortear. Antes de empezar, quiero que hagamos como una pequeña reflexión del arte y la cultura. El arte como forma de expresión funge como medio para comunicar o dar a conocer emociones, ideas y visiones individuales y personales del mundo. La cultura, en cambio, no se limita al arte, está englobada, conocimiento de varias áreas que van desde la religión hasta las costumbres relacionadas con la agricultura, la sexualidad, la política, la economía, etc. Todo lo que no es naturaleza, es cultura. Todos los saberes, ciencias, pautas de conducta, formas de comunicación y resolución de necesidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos muchachos al programa, qué rico tenerlos acá. Muchas gracias María Isabel. Yo quiero comenzar con otra frase, que es, el arte es y hace parte intrínseca de la cultura, pero la cultura no es inherentemente arte. Dentro del Consejo Municipal de Cultura se ha manejado regularmente el Consejo como si fuera arte solamente y se han tenido representantes solamente de las artes. En el último año y medio, más o menos, se unieron algunos grupos vulnerados al Consejo Municipal de Cultura, como la población LGBTIQ+, se unió la representación de mujeres, la de grupos étnicos y artesanos que también estaban como aislados del Consejo. Y me gustó mucho, y aún así hacen falta agregar muchas más poblaciones, tipos de poblaciones, porque la cultura es la forma en la que nos desarrollamos como individuos y en sociedad y no se limita solamente al arte. Entonces, cuando llegué al Consejo, fue un choque encontrarme con esa diferencia. Yo venía a un Consejo de Cultura y me encontré con un Consejo de Artes y fue como un trabajo tanto mental como de acción enfrentar estas diferencias. Entonces, pues ya con esto aclarado, me gustaría presentarles también a David, David Meneses, que hace parte del colectivo Irídice de Envigado, un colectivo ecoartivista. Él es artista también y le invité acá porque como parte de la población, como artivista y como artista, ha tenido como una visión más directa del choque que tenemos la población LGBTIQ+, al momento de ofrecer una expresión artística. ¿Por qué? Porque cuando una persona se presenta directamente como LGBTIQ+, cambia la percepción del público. Entonces, quería como darle la entrada a David que nos cuente también como su perspectiva, lo que tiene en mente sobre la cultura y el arte en Envigado. Bueno, primero, pues buenos días para todos, todas y todes. Reitero pues el agradecimiento por este espacio, obviamente súper importante pues para nosotros como personas de la población diversa del municipio de Envigado estar pues aquí. Bueno, respecto al tema, hay mucha tela que cortar demasiado porque nosotros como población diversa nos hemos encontrado con varios, pues en varios escenarios donde hemos tenido pues como que hacer pues como una serie de discusiones y reflexiones, sobre todo pues junto a la administración municipal, justamente por lo que decía Michael, o sea, por ejemplo, pues la Secretaría de Cultura solo concibe cultura, como lo que son las artes, pero la cultura pues lo componen como todos estos elementos que hacen parte pues de nuestra comunidad o nuestra sociedad, no solamente pues LGBTIQ+, sino pues en general, la población en general, ¿cierto? Yo diría que más que… bueno, si vienen siendo como un tipo de barreras, porque para nosotros como población a veces es difícil que, digamos, nos encasillan, nos encasillan pues como en unos estereotipos cuando estamos hablando pues de toda esta parte cultural o artística, ¿cierto? Entonces, hay episodios en los que esperan pues que nosotros como personas de la población LGBTIQ+, seamos, por así decir, pues como el payaso de la fiesta, ¿cierto? Entonces, esperan que uno simplemente llegue vestido como drag queen, obviamente tenemos personas y conocemos personas muy talentosas drag queen, pero no porque uno sea lesbiana o gay o trans necesariamente sea una persona drag, ¿cierto? O que uno haga un show, no sé, transformismo o algo así, no. Pues digamos que muchas personas que hacen parte de la población LGBTIQ+, digamos que tienen una profesión o una carrera pues artística, sea desde las artes visuales, plásticas, audiovisuales, teatrales, musicales, etcétera, pero no todos nos encasillamos en lo mismo y no todos trabajamos, por ejemplo, el tema, pues un tema relacionado directamente con la población LGBTIQ+. Entonces, digamos que es una serie pues como de discusiones que se han venido abordando con la administración municipal y digamos con estos espacios como han sido los consejos de cultura y otros espacios culturales dentro del municipio, que nosotros pues, o sea, aunque sí, somos personas de la población LGBTIQ+, pero no nos guiamos por estos estereotipos de lo que estamos hablando, que no todos, por ejemplo, pues hacemos drag, que no todos somos transformistas, que no todos, pues es cierto, que obviamente es un talento pues muy bacano, muy chévere, pero no todos hacemos pues como lo mismo. Entonces, bueno, para no seguir pues como extendiéndome mucho, o sea, eso es como para seguir avanzando como con el tema. Me gustaría contarles una anécdota de hace tres, cuatro años, donde se nos iban a hacer unas fotos desde la Secretaría de Bienestar Social, en ese momento era la Secretaría de Equidad de Género, y nos llamaron para hacer unas fotos para la Semana de Colores de Envigado, y cuando llegamos, la fotógrafa nos preguntó, ¿por qué no vinieron vestidos de gay? Entonces, sí, es un tema complejo porque la percepción de muchas personas es que si alguien es gay va a llegar vestido drag o va a llegar con una expresión de género diferente, pues, no heteronormada, y no todas las personas LGBTIQ+, tienen esa expresión de género, es diferente expresión a identidad. Entonces, se convierte pues como en una anécdota de algo que nos pasó, y necesitamos quitar ese estereotipo y desencasillarnos de todo lo que, del imaginario que tienen sobre nosotros. Total. Bueno, muchachos, quiero hacerles como una serie de preguntas, y es, ¿cómo han vivido y transitado en el arte y la cultura desde su identidad como parte de la población LGBTIQ+,? ¿Cuál ha sido esa experiencia que se han encontrado? Bueno, hay algo muy particular, y es que cuando te identificas como LGBTIQ+, la percepción del público cambia. Cuando tienes un arte por mostrar, este arte esperan que tenga relación con la población LGBTIQ+, entonces, se convierte como en un estereotipo en el que hay que enfrentar a la sociedad y decirles que yo soy marica, pero yo no soy, yo no hago drag, si pinto yo no utilizo el pincel para hacer un cuadro de una persona LGBT, o arte LGBT. Entonces, que es diferente ser y lo que se hace. Entonces, me parece que es algo que, como sociedad, necesitamos cambiar en Envigado. Sí, o sea, es muy de la mano con lo que dice Mike y lo que estamos justamente hablando, porque, por ejemplo, digámoslo así, en momentos de convocatorias, o en momentos que se va a ejecutar un proyecto o algo similar, esos estereotipos pues están al orden del día, ¿cierto? ¿Qué sucede? Entonces, claro, vos te presentas una convocatoria, y a vos te preguntan, ay, vos haces parte de alguna población, RON, RAISAL, RON, LGBTIQ+, víctima del conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te evalúan, te dicen, ay, pero es que usted no pinta cosas relacionadas con población LGBTIQ+, y yo, pero ¿cómo así? Es que el tema tenía que ser acorde a, pues, como a mi población. Que no, pero es que uno esperaba eso, que no sé qué. Entonces, bueno, todo eso se va volviendo como una camisa de fuerza, en muchas ocasiones, ¿cierto?, para las personas que trabajamos desde las artes, ¿cierto? Pero igual, pues, muchas personas se dejan, pues, como permear por eso, pero no todo el mundo, pues, está de acuerdo con eso, ¿si me entendés? O sea, volvemos a lo mismo, que a muchas personas sí les encanta hacer drag y todo eso, pero yo, por ejemplo, que soy artista visual, pues, soy ilustrador, pues, mi tema es una cosa muy distinta a trabajar cosas de la población. O sea, yo trabajo por la población desde mi activismo, o sea, desde otras posturas perspectivas, proposiciones, proyectos, etcétera, pero no necesariamente, pues, desde el arte, pues, desde el arte que yo realizo. Entonces, es eso. Muchas veces uno encuentra barreras, justamente por esos estereotipos, porque si entonces vos no te ceñís a trabajar como la población a la que perteneces, entonces, también te van a estar segregando. Entonces, uno como que, bueno, pues, y muchas veces cuando trabajas, entonces, temas relacionados a la población, también te segregan. Entonces, uno, como bueno, entonces crecemos acá. Porque sí, porque no, por si acaso. Sí, porque sí, porque, ah, exacto. Entonces, si bien, si mal, y si no, pues, también mal. Entonces, eso, pues, no sé, es una paradoja ahí muy extraña. Bueno, antes de seguir conversando con nuestros invitados, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? ¡Ganar es muy fácil! Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, en Itagüí. Y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas, recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, en Itagüí. Y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes. ¡Somos Itagüí! ¡Somos todos! ¡Somos Itagüí! ¡Mis queridas familias de Medellín! ¡Soy Papá Noel! Y estoy muy feliz porque por primera vez llega a nuestro parque temático, Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Hola, nuevamente acá con nuestros invitados. May, Juan David, quiero hacerles una pregunta que va muy relacionada como con los tabúes que se manejan como comunidad, como sociedad. ¿Han descubierto baches o muros en su camino por las artes y en su desarrollo como seres diversos, desde la moral y la cultura arraigada en nuestro municipio? A mí me gustaría no llevarlo al tema mío, a lo que yo he encontrado, sino a una… a algo que pasa con el general de los artistas, y es que, poniendo un ejemplo, si un trío de música andina, por ejemplo, se presenta, tiene una connotación, pero si en su publicidad, por ejemplo, ponen la bandera LGBT, cambia la percepción y dejan de llamarlo de ciertos sitios, y empiezan a ser solamente solicitados desde sitios de homosocialización, bares, gay, discotecas, pero el general de la sociedad deja de incluirles dentro de su agenda. Entonces, me parece como algo muy particular, y es de eso justamente de lo que hablábamos ahorita, que se nos encasilla, se nos mete en una cajita donde si usa la bandera LGBT, lo que hace es o tiene que ser relacionado con la población LGBT, y pues es esa la percepción que necesitamos cambiar. Ha pasado con muchos artistas y a nivel internacional, por ejemplo, Ricky Martin perdió muchos trabajos, perdió una disquera, pues un contrato con una disquera precisamente por declararse, por salir del clóset, y después de que salió se esperaba que él hiciera música para gays, por ejemplo. Entonces, eso se convierte en una barrera también para la población. Bueno, digamos que, hablando pues como de experiencias dentro del municipio, en algunas ocasiones, sobre todo cuando hacemos alguna propuesta artística, desde los activismos, ¿cierto? Sea, por ejemplo, con Secretaría de Cultura o Bienestar, y estamos, no sé, en el parque, en algún evento, cualquier cosa así, por ejemplo, nos sucedió en algún momento que hicimos una propuesta de hacer pues como una sala drag, entonces había pues como unas personas haciendo drag, ahí en el parque principal de Envigado, pero el problema es que, bueno, había mucha gente receptiva, sí, pues digamos que sentía pues como curiosidad por el tema, se acercaban, conversaban, pero pues no falta el mosco en la sopa, como se dice, sí, o sea, y pasaba la persona malintencionada insultando, haciendo el comentario pues maluco, diciendo que gays, que gays esa bandera, que gays esa gente, que gays, ¿cierto? Entonces, eso empieza, digamos como a generar un malestar en el ambiente, pues porque claro, entonces, las otras personas que hay ahí de la población, muchas veces tampoco se quedan calladas, entonces, claro, pues si se ponen a pelear los malos, pues que somos nosotros, ¿cierto? No la persona que pasó insultando o haciendo el comentario maluco, sino nosotros porque le respondimos a la señora, o pues, ¿cierto? Entonces, es una situación que ha sucedido en varias ocasiones aquí en el municipio, o sea, como te digo, muchas veces las personas se muestran pues como muy interesadas o curiosas por el tema o muy receptivas, pero no falta pues la persona malintencionada, ¿cierto? Incluso en algún momento pues en el pasaje también nos pasó que una persona llegó, pues hizo, iba pasando, hizo pues como un comentario maluco y se lo hizo incluso al enlace pues de la población, al enlace actual, y a esa persona pues se le tuvo que hacer un comparendo, o sea, se tuvo que llamar a la policía y se le hizo un comparendo por discriminación y la policía tampoco le quería hacer el comparendo, entonces muchas veces, mira que, nosotros, bueno, no necesariamente como artistas, sino como población, entonces tampoco tenemos pues como ese apoyo por parte de esas institucionalidades, ¿cierto? Porque entonces si yo salgo a hacer un show drag o musical o lo que sea, entonces qué garantías tengo yo como persona de la población o como artista para estar en un escenario público, ¿cierto? Entonces también muchas veces los artistas se cohiben, justo como lo que decía Mike ahorita, pues que evitan pues como también encasillarse como de hacer cosas para la población, porque entonces no me van a dejar de contratar, entonces qué irán a decir, entonces el insulto, el golpe, lo que sea, pues cualquier tipo de violencia, y son cosas pues que mucha gente obviamente evita. Pero son cosas que uno no entiende muchachos, porque entonces si a mí me contrata una secretaría, se supone que toda la institucionalidad está en pro de lo mismo, entonces yo no entiendo si una secretaría los contrató para hacer este escape o para hacer este trabajo y se da un disturbio, porque eso hace parte como de una confrontación que está tentando contra un evento institucional, cómo podemos decir que la policía no está como también trabajando en pro de que el evento salga, que salga a flote, y no es como para hablar mal, sino como para hacer esa invitación de que siempre tiene que haber una universalidad con toda la institucionalidad, que es que no es sólo la secretaría que me trajo, es que todos tenemos que estar en pro de que ese evento, que es algo institucional, salga adelante. Como estabas diciendo, no se trata de la policía, sino de algunos agentes, algunas personas que pertenecen a la institución, y en el caso muy puntual en el que estaba contando David, el policía de hecho se estaba riendo de lo que decía el señor que insultaba a la población. Entonces fue casi una amenaza decirle, si usted no hace el comparendo, el que lo va a recibir es usted, porque nos está discriminando también. Entonces se convierte en un choque, y por eso son tantas luchas, y por eso son tantas marchas, donde decimos la policía no nos cuida, nos cuida mi amiga, o nos cuida las maricas. Precisamente es por eso, y necesitamos que la institucionalidad, no sólo la policía, el ejército, desde el ESMAD, desde los jueces, trayendo a colación el caso que pasó hace ocho días, donde un juez dijo que no existía la discriminación, y que la mujer y la población tenía la culpa de que la discriminaran. Entonces, pues se convierte como en un trabajo que hay que hacer justamente desde la cultura. May, a eso también quisiera hacer alusión, que yo pienso que todas las instancias gubernamentales tienen que hacer una preparación de los funcionarios, porque es que hablamos mucho de respeto, hablamos mucho de no discriminar, pero no pasa de ser como un poema, una cosa que se oye muy bonita, muy romántica, pero que a la hora de aplicarlo, entonces donde menos pensamos, encontramos unos comentarios, pues mira, cómo es posible que un juez, un juez, que es a donde van las denuncias de ustedes por maltrato, por violencia, y no sólo las de ustedes, las de todos nosotros. Curiosamente es un juez de familia. Imagínate, entonces, entonces ahí es donde decimos, la invitación es esto, que si vamos a hacer las cosas, que sean cosas bien hechas, que sean cosas de corazón, que sean cosas que realmente tengan impacto, porque de nada nos sirve a nosotros unas leyes hermosas, divinas, pero que las personas que se encargan de hacerlas cumplir, simplemente están diciendo, ay, qué pereza, ay, qué tal, ay no, esa gente, porque a veces ni siquiera son discriminativos, los términos peyorativos que dice uno, pero por qué, estos altos funcionarios machistas, quien me entiende uno, porque si una mujer y un hombre tienen el mismo cargo, porque ella gana menos que él, pero bueno, no, si nos vamos, nos quedamos en una cantidad de conjeturas, pero si la invitación es esa, que de la institucionalidad institucionalidad se trabaje para que el tema de discriminación realmente sea un tema de respeto y no tienen que estar de acuerdo con la población o con las mujeres o con los afro o con la población ron, porque es que no es sólo la población LGTBIQ más la que es discriminada, todos en determinado momento nos hemos sentido discriminados por algo, que por, que por qué, la negrita, que por qué, pero son términos peyorativos, porque es que a mí me pueden decir negrita, cariñosamente, pero también me pueden decir esa negrita, entonces es eso, y yo tengo muy claro quién soy yo como persona, pero no todos, de pronto estamos con esa capacidad de saber quiénes somos y que nos hacemos respetar y que sencillamente nos resbala o nos patina en esas cosas que sabemos que vienen malintencionadas, pero es eso, invitamos a la administración a trabajar en ese respeto, porque es un derecho que tenemos, es un derecho, no es ni siquiera, si quieren, es que lo deben hacer y más siendo funcionarios públicos. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y tengo también una pregunta muy interesante para ustedes y es, como artistas, al ser de la población LGTBIQ+, ¿ha afectado la forma en que la sociedad recibe, percibe y entiende lo que hacen? Muy encadenado a lo que veníamos charlando y sí, sigue ese encasillamiento y nos siguen vulnerando incluso desde lo que hacemos, desde cómo nos mostramos, desde cómo nos expresamos a través de nuestras redes, sociales, desde cómo nos presentamos en público, entonces, se convierte como en este choque, en este enfrentamiento que no debería existir con la sociedad e incluso con nuestras familias, llega a pasar. entonces, es un choque que nos hace daño, que vulnera y que directamente afecta a las infancias, porque cuando una infancia LGTBIQ+, empieza a percibir el daño, el rechazo, la rabia, los discursos hacia la población, esta persona va a crecer reprimida, va a esconder lo que es para protegerse, porque tenemos ese sistema de defensa. me parece que por ese lado puede ser. Bueno, yo tengo más que topes, son como anécdotas, les traigo, son puras anécdotas, no, pero es maravilloso, sino que, es desde la vivencia propia, exacto, sí, o sea, digamos que hablando de la manera como le afectan a uno, pues siendo parte de la población, digamos como estos sesgos o estereotipos, muchas veces, pues es que volvemos a lo mismo que hemos hablado en este programa, entonces, por ejemplo, muchas veces me pasa que yo como soy artista plástico, pues yo soy pintor, dibujante, ilustrador, entonces, a mí me llegan y me dicen, ay, pero es que usted por qué no sabe maquillar, y yo me quedo como, pero como así, y pues es que yo no soy un pesquillador, eso es una, pues un arte muy distinto a lo que yo hago, entonces, digamos que eso a la hora de la verdad, pues también se vuelve como, pues para mí un tipo de violencia, porque entonces me están encasillando en algo que, que yo no sé hacer o que yo no soy, ¿cierto? Y porque muchas veces son comentarios también malintencionados, justamente como decías hace un momento, porque entonces creen que porque uno es parte de la población, o artista, entonces, digamos que mi expresión, pues mi expresión es, sí, pues masculina, ¿cierto? Entonces creen, pues que porque uno hace parte de la población, necesariamente, tiene que ser o comportarse de manera femenina, que no estoy diciendo que sea algo malo, obviamente no, porque cada quien construye pues su identidad, cada uno expresa su identidad como quiere, pero pues yo no soy así, pues no le digo porque sea algo malo, sino pues porque... Pero es que yo pienso que todos tenemos nuestro propio esquema, estilo, forma de ser, y nos diferenciamos los unos de los otros. Presión de género. Exacto, entonces digamos que no me siento vulnerado porque me digan femenino, porque yo, pues a mí me pueden decir, yo muchas veces llego, ay, ¿tú cómo te identificas? Yo digo, ah, me pueden llamar él, ella o ella, pues yo no tengo pues como lío con eso, sino que muchas veces la gente llega pues como, como hacerte el comentario, o hablar o decir cosas sin conocerte antes, si me entendés, entonces uno muchas veces como, como, ay no, pues o sea, está bien que yo trabajo desde las artes, pero al menos pregunta primero, ¿qué sé hacer yo? Pues, ¿qué sé hacer o a qué me dedico? Como todo este tipo de situaciones, y pues yo creo que eso le pasa muchas veces a cualquier artista en general, pues entonces, digamos que eso muchas veces es como un tipo de violencia, por así decirlo. Claro que sí, y de hecho, pues no tendría ni siquiera por qué preguntarte, cómo te identificas él, ella o ella, porque si a mí me ven como una mujer, a mí no me llegan a preguntar, ¿tú cómo te identificas? O si llega el señor, no te pregunta, entonces, ¿por qué tienen que hacer como, como esa clasificación? Pero bueno, antes de continuar con el programa, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid, cero kilómetros puede ser tuyo? ¡Ganar es muy fácil! Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes. ¡Somos Itagüí! ¡Somos todos! ¡Somos tos! mis queridas familias de medellín soy papá noel y estoy muy feliz porque por primera vez llega nuestro parque temático medellín ciudad navidad a ciudad del río cargado de magia fantasía y diversión no te lo puedes perder medellín ciudad navidad hola nuevamente acá con nuestros invitados una conversación bastante interesante y espero que educativa para todos nuestros televidentes porque de verdad que tenemos que tomar conciencia de que cuando hablamos de que no discriminamos a nadie hasta qué punto realmente no estamos discriminando porque a veces de pronto no discriminamos de dientes para afuera pero con comportamientos con actitudes estamos haciendo totalmente lo contrario entonces muchachos yo tengo una pregunta muy importante para ustedes y es cómo las personas del común pueden abordarlo sin ser irrespetuosos sin sin de pronto hacer comentarios salidos de tono que pronto no es ella él como te llamo como te digo y yo creo que este sea un espacio educativo y educativo para que empecemos a corregir actitudes o cosas que hacemos porque pronto a veces por por la ignorancia terminamos es metiendo las cuatro y quedamos peor porque por tratar de ser delicados o sutiles bueno él la peor pregunta la peor forma de la pregunta es no hacerla cierto esto es lo peor que podemos hacer si conocemos a una persona cuya expresión de género es absolutamente femenina y se presenta y te dice me llamo carolina pues vas a tener como ya una forma muy un 80 por ciento es un 90 por ciento de de claro de cómo puedes tratar a esta persona pero si ves a una persona vestida y no sabe no reconoces de pronto como se identifica pregunten esa es la idea muy poquitas personas y creo que casi nadie porque en este momento la población está muy consciente de esto es que necesitamos educar a la sociedad entonces si preguntas hola cómo te llamas tenés algún pronombre que prefieras te van a responder normal porque es que justamente les estás presentando respeto les estás diciendo que te respeto y te quiero tratar como vos te identificas no como a mí me dé la gana de reconocerte porque esa es una de las uno de los estereotipos en los que hemos caído como sociedad si te veo con una falda es mujer y ahora y que hiciera ponerles el el ejemplo de de este personaje alemán que viste de falda y tacones pero es heterosexual y tiene esposa y de la cintura para arriba se viste con camisas muy masculinas y no tiene nada que ver con su identidad y si vos le preguntas es un hombre simplemente usa falda y usar una falda no quiere decir que sos mujer o femenino siempre entonces aboquémonos a eso a preguntar pero es un hombre con cojones porque no cualquier hombre se pone unos tacones muy seguro de su sexualidad bueno respecto a eso yo creo que es un asunto pues saliéndonos un poquito del tema pues de cultura y arte es un tema que pronto hemos trabajado mucho con las personas de la administración pues municipal y de otros lados pues y con las personas del sistema de salud pues los médicos y todas esas personas pues que atienden esos espacios el asunto de la atención diferencial entonces es justamente lo que venías diciendo que bueno yo como puedo abordar a una persona y lo que decía Mike también que yo no puedo pues como ir asumiendo que porque me llegó una persona con camisa y pantalón entonces pues sí es él cierto pero entonces mira que sucede también que me llega una persona pues digámoslo así pues con falda cabello largo tacones y en la cédula tiene nombre masculino entonces me refieres como él no pues o sea pues a mí no me quita eso tres segundos y como me refiero a ti pues como te puedo llamar tienes un pronombre pues sea él ella o ella cierto ya la persona pues decidirá cómo se siente más cómodo cómoda o cómoda pues como lo quieran llamar entonces es como eso pues muchas muchas veces hemos estado pues como en espacios digamoslo así tratando el tema intentando sensibilizar respecto a esto que obviamente se vuelve un tanto complejo porque pues estamos saliéndonos pues como de unos esquemas que nos han inculcado toda la vida de este asunto pues del binarismo que solamente existe hombre o mujer masculino o femenino cierto entonces cuando entra ya el asunto del helle o de lo que no hace pues como parte de este binarismo entonces para muchas personas romper pues como como con esos paradigmas es muy complejo cierto pero como tú decías o sea es un asunto pues como de ir trabajando ir educando porque tampoco es una camisa de fuerza pero lo que de pronto si se exige obviamente es el respeto justamente como lo decías al principio porque es que si yo no me quiero identificar dentro de ese binarismo entonces claro pues tú me tienes que respetar porque de igual manera yo sigo siendo un ser humano entonces bueno si están bien parando mucho en el tema porque aquí nos podemos quedar hablando todo el día pero si o sea es un tema muy interesante y es bacano pues como que se aborde el tema aunque nos salgamos pues un poquito porque si es un trabajo que se ha estado haciendo y muchos de los activismos no solamente pues aquí en envigado sino a nivel pues departamental y nacional y yo sé que mundial pues muchas personas han trabajado al respecto yo quisiera agregar algo y es que esto sí es cultura y se hace parte de la cultura y necesitamos agregarlo a la cultura necesitamos también entender que el lenguaje inclusivo no es el reemplazo de una letra sino reconocer y respetar la identidad de la otra persona yo no tengo que decir todes para poder incluir para ser incluyente y no quieres usar un todes puedes decir un saludo a todas las personas que nos acompañan y está reconociendo a todas las personas entonces hay un rechazo al lenguaje incluyente al lenguaje inclusivo y no se ha logrado entender que éste no se puede imponer nadie te puede obligar a hablar de cierta forma eso es algo muy personal y también que quien lo usa lo hace como una declaración política también porque eso somos dentro de la población también muy políticos seres sociales y políticos entonces cuando yo digo todes o nosotres o que me llamen ella le estoy diciendo a la sociedad que le estoy mostrando me estoy visibilizando y cambiando la tratando de cambiar la percepción de lo que tienen sobre encasillar a la población a las personas dentro del binarismo macho hembra chicos tengo una pregunta para ustedes y es cómo sugerirían mejorar la situación de la población diversa en Envigarro y esa es la apuesta máxima y precisamente por eso justamente ahorita logramos que en el consejo municipal se aprobara la primera política pública LGBTIQ+, que se crea en el municipio y queremos apostar por ella y queremos trabajar también de la mano con la administración para que se lleve a la sociedad en forma pedagógica salir al parque llegar a las instituciones educativas y no solamente a los estudiantes sino a sus padres porque es que la mayoría de los gestos de discriminación, las ofensas, la violencia la aprendemos en casa y si logramos llegar a los padres, a las familias, a las madres, a la abuela que es la única que vive con su nieto por ejemplo, si logramos llegar a esas familias vamos a poder avanzar un poquito más como sociedad hay que entender que directamente la población siempre ha estado, está y siempre va a estar no somos más, no es que esto sea una moda, ser LGBTIQ+, no se elige, no es una decisión, no se aprende y no se puede imponer, se es o no se es simplemente, entonces tener como presentes estas cositas porque la sociedad está encasillada en que somos una moda y no somos más pero en Envigado si somos entre 12 y 15 mil personas de la población LGBTIQ+, y una parte muy importante de la sociedad, entonces necesitamos empezar a enfocarlo desde la cultura, desde el mismo Consejo de Cultura, desde la población, desde los activismos, desde la Secretaría de Cultura, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, desde la seguridad, transversalizar absolutamente todas y cada una de las expresiones y de las funciones de la Secretaría y de la sociedad para que reconozcamos que todos somos diferentes, inclusive dos hombres heterosexuales nacidos en la misma familia y hermanos son heterosexuales de formas diferentes y se sienten atraídos hacia una mujer de forma diferente, entonces necesitamos entender que es la orientación sexual y la identidad de género no son algo que se pueda limitar. Bueno, yo creo que enganchándome un poquito también a este asunto de la política pública, que es un asunto que nosotros como activistas y colectivos hemos estado chuzándole ahí hace muchísimo tiempo a la Administración Municipal, pero menos mal ahora por voluntad de esta Administración se pudo lograr, ¿cierto? Y nosotros que estuvimos ahí, como en todo el proceso, nos damos cuenta que es un documento muy completo, ¿cierto? Porque se vuelve transversal en todas las necesidades de la población y en todos los sectores, pues, salud, cultura, educación, bueno, todos esos componentes que tiene esa política pública, ya tendremos el momento para darle cabida a este tema, pero yo creo que para nosotros, pues, como activistas y digamos personas que hacemos parte de las artes, es muy importante, pues, que nosotros trabajemos desde ahí y que este documento se empiece a cumplir y a ejecutar, ¿cierto? Porque justamente, digamos que es un documento que puede brindarnos cierta garantía, porque muchas veces nosotros, pues, dentro del activismo nos íbamos, no sé, a la construcción de un plan de desarrollo y dábamos, pues, todas las propuestas, necesidades de la población, indicadores, un montón de cosas, pero entonces determinamos poniendo lo que ellos querían, ¿cierto? Y son indicadores muy vagos, o sea, entonces sensibilizar a la población de Envigado en temas, pues, pero yo, pero ¿de qué manera lo van a hacer? ¿A quiénes van a sensibilizar? Ah, no, vamos a ver cómo hacemos eso, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que ya con este documento, con la política pública, uno sí puede llegar, digamos, no lo digamos, pues, como exigir, pero sí llegar y decir, bueno, venga, trabajemos, porque ya tenemos una base que está, pues, como fundamentada, tiene una rigurosidad académica, tiene un proceso investigativo, tiene, pues, como todo este montón de componentes que, digamos, a nosotros nos da, pues, como esa fiabilidad de llegar a una administración y decirle, bueno, pues, esto está aquí y esto se tiene que cumplir. Claro que sí. Bueno, muchachos, quiero felicitarlos, porque ya que podamos hablar de que tenemos y contamos con una política pública, ya eso es un espaldarazo gigante que va a dar garantías, garantías, y ahí sí estamos hablando garantías de inclusión, porque cuando ya tenemos esta política pública, quiere decir que ya tenemos ese respaldo y ese sustento jurídico para poder ser transversales, pero transversales de verdad, porque nada nos sirve que nos digan vamos a transversalizar, pero se quedan en palabras que se las lleva el viento, entonces, sí quiero como felicitarlos y antes de que continuemos con el programa, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? ganar es muy fácil. Acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, en Itagüí, y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas, recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes en Itagüí y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes. Somos Itagüí. Somos todos. Centro Comercial Plaza Arrayanes. Somos Itagüí. 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 Temático, Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Hola, nuevamente acá con nuestros invitados. Antes de continuar con el programa, quiero recordarle a toda la comunidad artística y comunidad en general del municipio de Envigado, que recuerden que estamos en inscripciones para los procesos electorales del Consejo Municipal de Cultura. Es bastante importante la participación. Esto le da transparencia a los procesos, esto le da legitimidad. No nos sirve tener un consejero municipal de cultura electo por tres personas, no. Entre más personas estén ahí, inscríbanse como sus sectores, como sus poblaciones y hagan parte de estos procesos. Lo he venido repitiendo en varios programas. Necesitamos que se vinculen, necesitamos que nos exijan, necesitamos que estén ahí haciéndonos veeduría y exigiéndonos ese trabajo constante por la cultura envigadeña. Tocando este tema, quiero preguntarle a los chicos, ¿ya tienen delegada una persona para hacer la representación ante el Consejo Municipal de Cultura? Sí, vamos a aclararle a la gente que hay dentro del Consejo algunas representaciones que se hacen por votación y otras que se hacen por delegación de ciertos consejos consultivos. Por ejemplo, en el caso de la población LGBTIQ+, esta delegación se hace por… se entrega, se presenta al Consejo Consultivo LGBTIQ+, y traemos… hacemos una votación entre todos, una elección entre nosotros, y para este caso ya tenemos electa una persona, va a ser Adriana Peña, ella es docente, una mujer que ha trabajado ya con el activismo, que ha trabajado con la cultura infantil, que es tan necesaria en este momento, porque trabaja con kinder, con los primeros grados de… Primera infancia. Con la primera infancia, entonces es algo muy importante, y pues como el representante que sale, voy a trabajar de la mano con ella para que podamos como hacer este enlace y que podamos mejorar esta percepción y de la sociedad, de la comunidad que tenemos, de la administración o de quienes estamos cerca de la administración, necesitamos cambiar ese enfoque que tenemos. Qué bien, qué bien, chicos, porque de verdad que cuando hablamos de una transversalización, también quiere decir que debemos hacer presencia en todas las instancias para garantizar que esa inclusión sea real, porque de pronto lo que a veces nos mata y nos pasa es que reclamamos, pedimos y exigimos, pero estamos ausentes, estamos ausentes, entonces, si estando presentes no somos incluidos, ahora donde estamos ausentes simplemente la respuesta es, pero si no están, ¿cómo lo vamos a tener en cuenta si no están? Entonces, qué bien, de verdad que felicito a la población, yo creo que se han ido ganando su espacio, porque se lo ganaron, se lo ganaron con trabajo, con esfuerzo, pero también nosotros como ciudadanos debemos trabajar muy duro por empezar a aceptar realidades, como decía May, esto no es una moda y esto no nació ahorita, esto viene de antes de los antes. Desde que hay humanidad. Desde que existe la humanidad existe esto, entonces yo creo que es el momento de que empecemos a tomar conciencia de respeto, pero respeto consciente, respeto real, no respeto de dientes para afuera. A ver, hablando de ese respeto, Envigado ha sido muy, como le decimos, muy conservador, y en Envigado no tenemos espacios de homosocialización, donde podamos hacer cultura, donde podamos expresarnos directamente como población, y esto se convierte en un impedimento también, necesitamos una apertura como sociedad, como comunidad envigadeña, porque si lo analizamos desde la territorialidad y pasamos una cuadra a Itagüí, cambia el mundo y cambia la percepción. Estamos en un mundillo demasiado cis-eteronormado, demasiado machista, demasiado conservador, demasiado pseudo-moralista, porque ni siquiera es moralista, porque nos hacemos los morales, pero de puertas para adentro hacemos y decimos otras cosas, entonces necesitamos empezar a cambiar todas estas percepciones y mostrarle a la sociedad que ya somos, siempre hemos sido y ya estamos, no nos vamos a ocultar más, pero necesitamos estar unidos, no necesitamos más diferencias, yo puedo ser y usted puede ser también y tener sus creencias y siempre respetando nuestras humanidades, identidades e integridades. Las opiniones se respetan cuando la opinión es válida y si no hay una opinión válida, se ofrece una respuesta o una contraparte también desde el respeto, pero hagámoslo desde el respeto porque el que me quieran imponer el ser algo que yo no soy es un acto directamente de violencia. Sí, a eso vamos y es simplemente que las opiniones argumentadas tienen su peso y tienen su soporte, entonces el llamado, la invitación es a eso, a tomar conciencia y ponernos siempre, ser empáticos, ser empáticos, siempre como ponernos en los zapatos del otro, si yo fuese quien estuviese ahí me gustaría que me trataran así, si yo fuese quien estuviese ahí recibiría esto que yo le estoy dando a esta persona, a este ser humano de la misma forma que pronto él educadamente está aceptando que yo lo maltrate, lo vulnere, le falte al respeto, entonces es eso, el llamado siempre será ser empáticos, ponernos siempre en el lugar de los otros. Muchachos, antes de terminar quiero que entreguen un mensaje a la comunidad, desde ustedes como representantes, como activistas de la población LGTBIQ+, no es más seguir como en el círculo vicioso de esto, de aquello, sino un mensaje de ustedes como artistas, como profesionales, como activistas y representantes de la población que quieran que la comunidad reciba. A mí me gustaría plantarle a la sociedad algo que necesitamos abolir y es el discurso de la tolerancia. Yo no quiero que me toleren, tolerar es soportar lo malo, lo que no nos gusta, yo no quiero que me toleren y la población no quiere que la toleren, necesitamos que nos respeten. todas las personas merecen respeto, el respeto no se puede ganar, el respeto se puede perder, pero el respeto debe ser inherente y presentárselo a todas las personas por su humanidad simplemente, que se puede perder en algún momento por alguna situación y aún así debe ser algo que se pueda recuperar. Entonces, quisiera que analicen esto, el discurso de la tolerancia es solamente para lo malo, tolerar es solamente para lo malo, yo no quiero, la población no es mala, entonces, la población LGBTIQ+, no es mala, entonces, no queremos que nos toleren, solo queremos respeto. Bueno, yo creería que un mensaje, pues lo que les quisiera pues como dejar es como que, bueno, para eliminar pues como todas estas barreras o todos estos sesgos, es muy importante que empecemos pues como a darnos la oportunidad de conocer al otro, la otra, el otro, ¿cierto? porque digamos que yo conocer como todas estas experiencias me permite enriquecer, pues enriquecer mi conocimiento, enriquecerme como persona, enriquecer también a la otra persona, ¿por qué no? Porque muchas veces al estarnos conociendo pues eso nos hace crecer y pues aquí que estamos hablando de cultura, pues obviamente al empezar a crear pues como todas estas conexiones o yo permitirme conocer a la otra persona, eso pues también enriquece la cultura, ¿cierto? Entonces digamos que ese es como el mensaje que podemos dejarles en este espacio. Bueno, darle las gracias, gracias por estar aquí, gracias por enriquecernos desde su experiencia, desde su trabajo, felicitarlos porque no desisten, ha sido un trabajo incansable y hay que reconocerlo y hay que valorarlo y parte de eso habla que ya lograron una política pública, entonces habla muy bien de que el activismo LGTBIQMAS en Envigado está muy bien representado, gracias por estar acá, Dios los bendiga, bienvenidos siempre, el Consejo Municipal de Cultura del Envigado son su casa y las puertas de estas dos instancias estarán siempre abiertas para la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes televidentes, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, un abrazo gigante, Dios los bendiga, nos vemos a la próxima, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!